En el caso que hablemos de continuidad, se dice que una función es continua cuando, en dado punto, ojo, nos van a preguntar, diga si la función es continua en todo su dominio, o diga si la función es continua en tal punto en específico, y normalmente vamos a hablar de continuidad en funciones a trozos, entonces recuerdan cuando vimos el tema de funciones a trozos que la gráfica era y que, lágata, lágata, y no se que. Entonces te van a decir, imagínate que para este punto en específico, diga si la función es continua allí, ¿ok? Eso va a ser en principio lo macro del examen. Ahora, para un punto en específico, vamos a decir si la continuidad va a existir, vamos a suponer aquí que va a poner un valor a, ¿ok? Yo voy a ver si una función cualquiera va a ser continua en A, y voy a hacer esta gráfica. A en Y tiene este valor, ¿cierto? Que si yo tengo una expresión FD, que es ahí random, no sé cualquiera, el valor que va aquí en Y sería FD, ¿cierto? Bueno, cuando metes A aquí, el resultado lo pones en el Y, ¿cierto? Ahí tienes el valor que es el punto que va acá, que de hecho esto se los dije cuando hablamos de límites laterales, que en continuidad vamos a ver la otra condición para que los límites laterales también se usen. Se dice que una función es continua si sus límites laterales, si se acercan por la izquierda y se acercan por la derecha en X, ¿se acuerdan? Si sus límites laterales son iguales y la función evaluada en ese punto también es igual a los límites laterales. Es una triple condición, podemos verlo así. Entonces, la función va a ser continua en ese punto A, vamos a poner así, es continua en X igual a, si la función evaluada en ese punto, es decir, su valor en Y, es igual al límite cuando X tiende a A por la izquierda de la función y eso también es igual al límite cuando X tiende a A por la derecha de la función. Si por la izquierda y por la derecha tienden hacia el mismo valor y está evaluada en ese valor, es decir, no tengo esto así abierto en la gráfica, ¿te acuerdan? Si yo tengo esta condición, no es continua porque ahí no está evaluada en el punto. Pero a 1 también tiene que estar evaluada en el punto y tiene que valer lo mismo. Entonces, cuando tengo esta condición que está acá, que espero que se vea ahí en video, la función evaluada en el punto tiene que ser igual también a los límites relaterales. Esto es para el caso de continuidad. Ahora vamos a ver el ejercicio. En este ejercicio vamos a hallar los valores de M y N que son las constantes presentes en la función para que ella sea continua. Lo primero que les recomiendo yo que hagan ustedes es lo que hicimos en las funciones a trozos. Hacemos una recta de números que va a adquirir de menos infinito hasta más infinito y establecemos aquí el dominio de la función y cómo se comporta a lo largo de los valores que va a tomar en X. Observen que los números o el número en cuestión aquí es 1, que es para el caso de que X sea igual a 1. Si X, aquí en este caso, es igual a 1, observen por favor que si X es menor, la función se comporta así. Es decir, de aquí hacia atrás. Si X es mayor que 1, aquí la función sería de aquí para allá. Pero si X vale 1, me dicen que tiene que ser igual a 5. Entonces, lo primero que hay que hacer en este caso es, para mí, mi recomendación es decir, que de aquí para allá, abierto, la función es MX menos N. En el otro caso, de aquí para allá, abierto también, la función es dos veces MX más N. Y el último caso, lo que X vale 1, la función vale 5. El número es 5. Entonces tengo por la izquierda, por la derecha, y para X igual a 1, sé cuánto vale el final. Pero mira, ahí podría cerrarlo. Si, lo que estoy haciendo es como, que para 1 vale 5, pero es cerrado para ese error en el principio. Para allá es abierto, para allá es abierto, y para ese número el resultado es 5. Ahora, si quiero saber si la función es continua, es que en una gráfica, no importa cómo, si yo no tengo a trozos aquí, no importa, yo tenga algo así. Yo nunca levanto el marcador, siempre haya continuidad. Pero no tiene que ser armónico. ¿Cómo? Armónico, o sea, no puede hacer así... No, claro, no, bueno, no puede, porque si no yo... Estuvo un ejemplo ahí, pero tiene que cumplir la condición de que sea función, etc. Ahora, para este caso entonces, vamos a hacer lo siguiente, observa que MX menos N, esto es una ecuación de una recta. Porque yo no me he graduado a uno, seguro que es una ecuación de una recta. Y esto, una recta, tiene... Yo puedo colocar si M y N vale cualquier cosa, cualquier número en X, cuando saque la cuenta me va a dar un número. Es decir, que no hay ningún tipo de inconveniente cerca. 2MX más N, también es una recta. ¿Ok? Y aquí en X igual 1 vale 5. El problema de la continuidad es aquí en X igual 1, necesitamos que el resultado en Y que esté de este lado y de este lado, también vale lo que es para la función. Entonces, ¿qué haces tú? Mira, el límite cuando X tiende a este número que es el de detalle aquí en la función, por la izquierda de la función, tiene que ser igual al límite cuando X tiende a 1 por la derecha de la función, que son los límites laterales que deben valer lo mismo. Y también, la función evaluada en ese punto, que es 1, los 3 deben ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces tú tienes que cumplir lo que le llamamos una doble igualdad. Al final, por transitividad, tú puedes decir que si este pan es igual a este y este es igual a este, este primero también es igual al último. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el límite cuando X tiende a 1 por la izquierda de la función? Por la izquierda, observen que aquí en este gráfico ya sabes quién es. Si no tienes el gráfico, pues lo buscas aquí, por la izquierda de este panel, sería este. ¿Qué hacemos ahora? Voy a escribir aquí la ecuación completa hasta allá, y luego, y en verde, que este tiene bastante límite. El límite, cuando X tiende a 1 por la izquierda de la función, la función 1 por la izquierda, es esta que está acá, por lo tanto sería mx menos n. Esto tiene que ser igual al límite cuando X tiende a 1 por la derecha de la función, y bueno, por la derecha de la función es esta que está aquí en verde, que es la que está aquí abajo, y es 2mx más n, y eso también tiene que ser igual a la función verbal en 1, porque es 5. Que en este caso es 5, porque si X vale 1, la función vale 5. ¿De acuerdo? Ahora, por favor, présteme atención. Si esto no estuviera aquí, y aquí te pone menor o igual que 1, el 1 está incluido aquí, y cuando X es igual a 1, tú vas a tomar esta función y no esta. O sea, pilas con estas condiciones de mayor o igual o menor o igual, si no hay nada aquí en el medio, por ejemplo. Pero como ya te estaban diciendo, previamente que valía 5, si X es igual a 1, entonces para X es 1, no tienes que estar buscando nada, porque al final, F de 1, lo que quiero decirles con esto es que vale 5, y es lo que voy a colocar aquí. Detalle entonces, que aquí en este espacio, ¿qué hacemos nosotros para calcular un límite? Evaluamos el número, ¿no? Bueno, pongo 1 aquí. Si tiende a 1 por la izquierda, se acerca a 1 totalmente por la izquierda, sería M por 1 menos N. ¿Qué queda aquí? M menos N. ¿Sí o no? Cuando vuelvo a el 1. Aquí en este caso, si pongo 1 aquí donde está la X, 2M más N. ¿Qué ecuación nos queda allí en ese caso? La siguiente. ¿Ya terminan ustedes? Déjame ver la pregunta. M más N. ¿Aquí? M cuando coloco el 1, M por 1, M menos N. Este límite por la izquierda es cuando equivale a 1, M menos N. Esto tiene que ser igual al otro límite que es por la derecha. Si coloco un 1 aquí, 2M por 1, me queda 2M más N. Por lo tanto, sería 2M más N. Y eso tiene que ser igual a 5. ¿De acuerdo? Entonces aquí, con esta doble igualdad, es donde nosotros vamos a sacar el sistema de ecuaciones. Por esta partecita allá arriba. El gráfico y 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 el gráfico. ¿Cómo? Cuando tú dices si es mayor o igual, menor o igual. Si es menor o igual a 1. ¿Aquí? No, igualito. O sea, si es menor o igual que 1, si esto no estuviera, por la izquierda va a tener esta condición. Por la derecha va a tener esta. Pero cuando tú quieras la función que lo haga en el punto, buscas donde está cerrado. Y ahí donde está cerrado es donde está ese valor incluido y ese señal coloca el valor allí. Bueno. Esto es aquí el gráfico de este. Y esto, voy a tratar de dejarlo aquí, un momentico, para que vean lo que estamos buscando. Préjenme atención aquí. Por si esta página es igual a esto y esto es igual a esto, que el primero es igual al último sin problema. M menos N. Tenemos aquí que M menos N tiene que ser igual a 5. Y 2M más N también tiene que ser igual a 5. Por la izquierda y por la derecha tiene que valer la función número A. Entonces esto tiene que ser la función número A y esto también. Y observar en que la derecha. Continuidad final es construir un sistema de ecuaciones. Si son dos, si son dos constantes y hay que buscar, son dos ecuaciones. Si son tres constantes, son tres ecuaciones. Primero que para poder tener unas soluciones necesito tantas ecuaciones como variable. Ahora aquí, bueno, depende del mismo que ustedes quieran hacer. Yo ahí haría reducción de una vez. Si tengo aquí N negativa y N positiva, si sumo a esa O, ya arranco a hacer reducción. Si quieres hacerlo por sustitución o igualación, si no, te vas a darle una parte 3 y le ves la O. Entonces sumamos aquí por reducción, porque es más sencillo hacerlo por allí. M más 2M son 3M y menos N más N cuando lo sumo se anula. Y me queda que eso va a ser igual a 5. Quiere decir entonces que M es igual a 5 tercios. Ah, 10, perdónenme. Cuando sumo esto me tiene que dar 10 y aquí sería entonces 10 tercios. Ah, sí. Ahí cualquier otro profesor dice, no, lo estaba diciendo, pero ahí sí están pendientes de lo que se hace. Sí, ahora quiero que llamarme. Ajá. Aquí entonces cuando sumo me da 10, M es 10 tercios. Ya que tengo el valor de M, con una de las dos ecuaciones iniciales consigo el valor de N. Es más sencillo de la primera, porque de aquí de esta podemos decir que N va va a ser igual a M menos 5. Si paso el 5 para acá negativo y la N para allá, tengo esto. Colocamos allí el 10 tercios y sería 10 tercios menos 5, que al sacar la cuenta de eso nos daría menos 5 tercios. ¿Ok? 3 por menos 5 menos 15, 10 menos 15 menos 5, N, sería entonces menos 5 tercios. Haciendo el sistema de ecuaciones aquí rapidito, tenemos entonces el valor de las dos constantes. Ese es el valor que tiene que tener cada una de las constantes para que esta función sea continua. ¿Qué tienes que hacer tú después? Redefinir la función. Tienes que decir esto. Bueno, si M tiene que haber 10 tercios, la función va a ser 10 tercios menos N, donde N es menos 5 tercios, por lo tanto aquí es más 5 tercios, aquí esto es 5, y aquí 2M por X, coloca M aquí, que es 2 por 10 tercios, que sería 20 tercios más N, como N es menos 5 tercios, me queda 20 tercios de X menos 5 tercios. Y esta es la expresión de la función para que sea continua. Si colocas 1 aquí, observa que es 10 tercios, por 1 me queda 10 tercios, 10 tercios más 5 tercios me da, en este caso, 15 entre 3, que es 5. Tienes que decir 5. Y para este caso, si yo coloco 1 aquí, 20 entre 3 menos 5 entre 3 me queda 15 tercios, que también es 5. Por la izquierda, por la derecha y en la función valen lo mismo. Y se cumple esta condición que está aquí, de continuidad, que es esta meta. Esos son los valores que hacen que por la izquierda o por la derecha y en la función el punto, pum, para que toque... La vamos a uno solo. La vamos a uno solo. Es como para que toque ahí el 5 y la otra. Exactamente. Baja, llega a 5 y... Bueno, la otra sería que sí. Exacto. Pero si estás hablando de redefinir, ¿no sería evitable? O sea, hablando de redefinición. No, tú redefines... No, no. Eso es lo importante. Estoy diciendo redefinir la función en el sentido de sustituir esto con los valores para ti. ¿Cuál es la función? O sea, llegar a la expresión. Esa es el final. Exacto, es el final. Reescribir, mejor dicho. Vuelve a escribir la función con los valores que conseguiste para que digan cuál es la expresión para decir que es continuo ahí. Bien. Hay momentos... Ojo, parecola. Hay momentos que, por ejemplo, y voy a tomar la pregunta que me hicieron lo de evitable y no sé qué. Imagínate que yo aquí te coloco 4. ¿Sí? Tú sacas la cuenta, bla, 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 no sé qué. Y te dan estos dos valores. Cuando tú sustituyes esto, te da que por la izquierda vale 5, por la derecha vale 5, pero en la función en el punto vale 4. Pero es que no te podría dar... No, no, sí, estoy claro que no podía dar esto, ¿sí? Pero estoy en otro contexto, ¿sí? Imagínense que la vaina te da, por un lado, que sería, voy a dejarlo aquí con 5, que sería gráficamente algo así. Una función para un número en específico, supongamos que es 1, por la izquierda tiende a este valor que vamos a suponer que es 3, ¿sí? Por la izquierda tiende a 3. A esta vaina hace así, por la derecha también tiende a 3. Pero la función en el punto, en la expresión, la vaina está aquí. ¡Pum! Un menos 2. Entonces tú dices, ah, los límites laterales son iguales, pero la función en el punto no es lo mismo. Por lo tanto, esto es discontinuo. Pero a esto se le llama una discontinuidad evitable, porque tú puedes redefinir la función diciendo, mira, para que esto pueda ser continuo, si x es igual a 1, la función en 1 debe valer 3. Entonces tú, supongamos aquí que este es el caso, dices, no, nos puede valer 5 o nos puede valer menos 2, sí, tiene que valer 3, la redefino. Es una discontinuidad evitable porque un punto que está afuera lo puedes colocar aquí arriba, y lo que haces es poner aquí, mira, para x es igual a 1, la función tiene que valer tanto para que pueda ser continua. Es un caso adicional. Esto era 5 y esto es otro ejemplo. ¿Es bien? No, lo cambia pero en otra línea aparte, no en la función original. Entonces, mira, es discontinuo, punto. Pero, se puede evitar que sea discontinuo. Para que pueda ser continua, la función tiene que ser así. De hecho, es una de las acciones. ¿Claro? Todo lo que diga, es el siguiente positivo. Continua evitando. Ok? Fin.